Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para Raquel Sánchez Silva, María Escote y Lorenzo Capriles. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Traquel Sánchez Silva! ¡Y María Escote! ¡Toma! ¡Maestra de la costura! ¡Maestra de la costura! Yo he venido un poco del regalo de San Valentín. Maravillosa. Con el lazo. Aunque quiero decirte, y poco más voy a hablar, eres lo mejor que le ha pasado a la tele en los últimos 10 años. ¡Ah! ¡Eso es la verdad! ¡Soy un falsa! Raquel, lo mejor que le ha pasado a la tele en los últimos 10 años somos nosotros. ¡Bueno, ahora sí! ¡Perdona! Compartiendo, compartiendo. Compartiendo, compartiendo. Bueno, a ver, muchísimas gracias por estar aquí. Nos hace muchísima ilusión. Acabáis de estrenar la sexta temporada después de dos años esperando, que estábamos ya muy nerviosos. De maestros de la costura. Palomo no ha podido venir. Palomo Spain, que es otro de los jueces. Está aquí. Pero está aquí porque tienes tú, que has venido vestida. Está aquí, está aquí. Está aquí. Todos llevan a Palomo Spain. Todos llevan a Palomo Spain. Tú vas de Palomo Spain. Sí. Y perfectamente, ¿no? Hombre, es que de Palomo se va perfectamente. Palomo, perfecto. Y de Caprile de María, a ver si te animas. A ver si te animas. Bueno, exactamente. Bueno, yo algún día explicaré que he ido de Palomo Spain, pero que había en aquella época en modelo showroom, ¿sabes lo que te digo? No podía respirar, pero estaba yo perfectamente. Con un abrigo brocado. Hace muchísimos años. Sí, muchos años. Os mandaré la... Muchos años. Os mandaré la foto. Muchos años. A ver, una cosa. Tú vas de Palomo Spain. Tú, María, vas de ti misma. Yo voy de María Escote con un anillo de palomo. Que aparte es anillo pandereta. Es anillo pandereta porque palomo si algo tienes que lleva el ritmo en el cuerpo. Y tú también. Y tú también. Que ya te hemos visto en el ascensor que eres muy garitera porque te has molido que eres una macarra total. Ya lo sabes, lo sabes. Y, compañero Caprile, tú vas vestido... Porque tú ya lo compras. Del Humano. No, esto no es del Humano. Es más barato aún. ¿Más barato aún? Esto es del contenedor. Esto es del contenedor. A ver, ¿cómo es eso? ¿Tú vas del contenedor? Ah, sí. Sí, es que... Esto es del contenedor. Escúchame, el año pasado hemos estado toda la vida en la humana, todo el mundo lo sabe, Caprile es súper cliente y palomana. Súper cliente. Pero es verdad que este año me contó y me admitió que ya empezaba a ir por contenedores. No, que empezaba a ir por contenedores, no. Que si voy por la calle y veo ropa... Eso, eso, eso. No soporto ver la ropa tirada. No lo soporto. Porque luego, que si el circular, que si la sostenibilidad, que si el calentamiento global... La pregunta es... Y no hacemos más que consumir... Sí, pero ¿dónde la encuentras? La pregunta es... Y consumir que te encuentras ropa en los contenedores con las etiquetas puestas, María. La pregunta es... Con las etiquetas puestas. La pregunta es... ¿A qué hora sales a buscarla? No, claro. ¿A qué hora sales a buscarla? Que voy paseando por el barrio tranquilamente... Pero tú vives en un barrio bueno, perdona, ¿eh? Aquí el barrio vivo... Es que no es lo mismo. Claro. El Alonso Martínez. Hombre, esos contenedores... Perdona, pero esta chaqueta me la encontré en un contenedor de Legazpi. Fíjate, bueno, bueno. Hasta Legazpi te fuiste. Hombre, porque estaba ahí ensayando. Bueno, vamos a hablar. Sexta temporada. Dos años esperando que regresarais. ¿Hay novedades, Raquel? ¿Hay novedades? Bueno, una de las grandes novedades es que hay un cuarto juez que participa en la primera prueba junto a ellos y luego un armario ellos están construyendo porque, claro, siempre la gente nos pide consejos y podéis dar consejos más allá del contenedor, ¿no? acerca de qué nos podemos poner y cómo nos puede favorecer más. Sí, esa sección ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien. Te ha gustado, ¿eh? Esa sección del armario. No teníamos mucha esperanza en ella. No, pero ha quedado muy bien. Pero ha quedado muy bien. Es verdad que la gente cuando haces un traje o compras incluso capril hace medida es como ¿y cómo me peino? ¿y cómo me maquillo? ¿y qué ropa interior me pongo? ¿y qué zapatos? Y dais el consejo. Y yo es como a ver, señora, como usted quiera, pero es verdad que es que a la gente le encantan estos tips. A ver, María, va para ti la pregunta. Vimos un exconcursante de Maestros de la Costura, Pablo, que dijo, dio un consejo a todo el resto de concursantes, los nuevos concursantes, y también, no sé si a vosotros, que es no liarse con los compañeros. ¿Hay mucho tejemaneje en Maestros de la Costura? Ahí todo el rato tejemaneje. Pues nos vamos para... Yo dejo este programa y me voy a tejemaneje. Eso es la costura. Claro, claro. Pero se ha liado a mí. Mar, tú que conoces muy bien el mundo de la costura. Claro, me lo amo. Pues sí, porque me he enterado que tú trabajaste en Maricler. Pues yo, como María Barranco, a mí el mundo de Maricler me ha tratado muy mal. ¿En serio? Pero no Marc. No Marc, no. Se lo voy a decir. Se lo diré. No, si ya no existe Maricler. Sí, sí. Ya no existe. El verdadero contenido está fuera del programa. Eso es lo que te voy a decir. Pero nosotros nunca nos hemos liado. Te lo sabemos. Lo sabemos. Entre nosotros también nos liamos. Nos faltaría, Gabriel. Dios mío. Vamos a ver una promo, por favor, mañana, porque mañana tenéis el segundo episodio. Claro, segundo programa. Maestros de la Costura, ya verás. 50. La moda de los 90 ha regresado. A coser. Cose, cose. Madre mía. Por la calle de Alcalá. Lidia. Delgado. Bracer. Es un churro como una casa. A ver. Nunca he asistido a ninguna prueba con tantas lágrimas. Perdón. Sí, sí. Bueno, bueno. Lo que llora. Lo que llora en esta audición. Pero es una de las ediciones más lloronas, ¿no? No sé si la más folladora, pero de llorona todo el rato. Ahí, ahí, ¿eh? Ahí, ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver un momento. Lorenzo, perdona, Lorenzo Caprile, ¿es verdad que tú te paseas por el plato en calzoncillos? No, en plato no. Ah, ¿no? Pero me lo pones. ¿Dónde te paseas por el calzoncillo? No, por los camerinos. Pues te ha visto todo quisqui. María, cuéntalo tú, porque además hay la sospecha de que solo tienes unos calzoncillos. Caprile. Caprile. María, por favor, cuéntanos mis calzoncillos. Caprile. Es verdad, lo que pasa es que cuando vamos a exterior es para ir natal y luego yo por la noche me lavo mi ropita interior. O sea, a ver, ¿cómo es eso? Solo tiene unos calzoncillos. Y son de contenedor los calzoncillos. Eso es una leyenda de María. Que no lleva muda. Que en vez de llevar muda lo que haces es... Me lavo la ropa interior por la noche y mis calcetines. Y se la pone por la mañana. Y la misma ropa interior. Bueno, es una noche. Es una noche. Ah, bueno. Es una noche. Qué maravilla. Bueno, una cosa. Eso lo hacían nuestras abuelas, tampoco es tan raro. Ya te digo. Pero luego se nos acaba el agua. Pero es verdad que Caprile tiene una parte... Luego se nos acaba el agua porque nos pasamos lavando, lavando, lavando y esta ropa que luego tiramos. Te veo muy ecologista. Estás muy bien. Estás descansado. Estás muy bien. Y mañana... O sea, no sabes cómo se va por la noche. Pero Caprile, eres un poco exhibicionista. Sí, eso sí. Te gusta, te gusta. Bueno, vamos a por una cosa. Tú has dicho que hay un reality paralelo del que te encargas tú, María. Porque tú eres un peligro con el móvil y vas grabando con el móvil todo lo que pasa. Acaba de grabar una cosa aquí muy peligrosa. Qué maravilla. De hecho, tengo miedo a sacarla. Es que me da miedo. Bueno, vamos a verlo, por favor. Vamos a ver el reality paralelo que tienes tú. Soy como Bárbara Rey. Tengo miedo. Ahora estas imágenes... Has mandado... La una de la mandibala. La bolsa. La bolsa. Las zapatillas son nuevas, ¿no? No. Que salen el pie. Que salen el pie. A ver. A ver, saca el nuevo saludo. Saluda. Bueno, a ver... O sea, no es trajero. Orden, no es un sueño. Orden, por favor, lo pido. Si eso es lo que se ve, no te quieres imaginar lo que no se ve. Lo que no se ve. Caprile, te pido, por favor, que no nos hagas otra arenga sostenible de ecología porque quiero que se lo hable Raquel Sánchez Silva. A ver... A mí me parece un sueño que alguien como Lorenzo Caprile que hace algunos de los vestidos más sofisticados e importantes de la moda en España durante el año. Las temporadas más importantes de España. No lo he visto en seis temporadas de Maestro de la Costura con una maleta. No sabe lo que es una trolley. No sabe lo que es tirar de nada por un aeropuerto. de Ikea, bolsas de plástico, bolsa de... La bolsa de plástico... Pero ¿qué lleva dentro? Tú estás entregado con eso, ¿no? A ver, a veces... La verdad es esa. La verdad es esa. La bolsa pesa. Sí, sí. Es muy importante saber que pesa un montón. Claro, se troncha. Entonces, viajamos para Ondia y se lleva, imagínate, 26 libros. ¿Cómo? 26. No, no, pero 10 sí. No, no, pero 10 sí. Tiene que haber espacio para cosas que... Para robar. Yo no lo he dicho. Yo no lo he dicho. Para robar. No, lleva calzoncillo. A ver, esto es un testimonio periodístico. No lleva calzoncillo. No lleva calcetín. Va tal, lleva una bolsa con libros... Para libros y espacio. Y espacio. Porque él roba... Es robón, eres robón. Es cleptomano. ¿Qué pasó, perdóname, Raquel, ahora que dices esto? Tú le pones trampas, ¿no?, con esto del robar. A ver, nunca jamás... Pero no caí. No caí, en tu casa no caí. Yo nunca diría que tú robas. Yo siempre diré que se lleva recuerdos. Que no es lo mismo. Porque me llevé hermosa. Subenis. O sea, no son cosas importantes. ¿Te quitaría este micrófono? No. ¿Te quitaría la taza? No. No lo notarías a primera vista. Pero mira, esto podría desaparecer. Ya te entiendo. Y sería un recuerdo. Es un recuerdo. Ah, es recuerdo, no es ruto. Es un recuerdo. Pero tú, ¿qué te pasó? Porque yo en casa le había regalado a él, a él le había regalado previamente un frasco de un perfume de una marca que también tiene jabones. Sí. Y entonces pensé, viene a casa a cenar a la mía, le voy a dejar el detallito ya para que se lo lleve. Como ratoncito pegue. Regalaste el perfume. Y posteriormente le dejé el mismo tarro de jabón en el baño. Digo, una de estas que va al baño, pues ya se lleva el recuerdo. Pero lo dijiste a propósito para ver si... ¿Y no? Y no me lo llevé. Y te lo dijiste, claro. Oye, ¿qué pasa? ¿Te lo has robado? ¿Qué pasa? ¿Te lo has robado? Me llevé un lapicero del niño. Ah, bueno. Y no es mal. No falló. No falló. A él las cosas buenas no le gustan. A él le gusta el menú de la B. Entonces luego llega Navidad, te hace una caja con regalos, yo la abro y encuentro un menú de la B. ¿Cómo? Y digo, ah, esto es lo que sé yo. Aquel día que yo se lo vi que lo guardaba. Y me lo regaló en Navidad con un pack regalo. ¿Y el pack regalo? ¿Qué me ha sabido ese pack regalo? Pues hay una bola del árbol de Navidad del corte inglés. Sí, es verdad. Ahí casi me pillan. El menú de la B y una maquinita de coser que nunca vi de dónde salió. Es maravilloso. Bueno, una cosa. Otro fenómeno de maestros de costura es que los vestirazos que lleva Raquel Sánchez. Oh, ese. Menuda alegría. ¿Este copia de Navidad va a salir en esta temporada? Mira, me duele verlo, ¿eh? ¿Sale el martes? Bueno, sale mañana. Mañana, mañana. Mañana por la noche sale este vestido que es un Möbler ¿de qué año? Del 91, 92. Yo voy a explicar una cosa. Este vestido debe pesar, no sé, 20... 20 kilos, ya te lo digo yo. Tenemos que citar a quien nos lo ha dejado el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Este vestido, que aquí veis que parece un paraguas, lleva varillas de paraguas sujetando toda esa falda y todo eso pesa un montón y por dentro es un potro de tortura. Lleva una cintura de metal que es un anillo que termina aquí y que no acaba de cerrar. Por lo tanto, se clava en la espalda y tienes que aguantar con él. ¿Pero cuántas horas estás grabando con 20 kilos encima? 12. Pues ahí, 12. 12. Pero ese traje era... Porque luego, es verdad que las modelos te dicen, uy, este traje qué bonito y claro, una modelo lo saca en pasajero. Claro, ese traje era para el desfile, era para dos segundos. ¿Y tú cómo aguantas eso? Pues mal, estuve 15 días muy mal. Pues si aguanta el desafío, ¿cómo no aguantar eso? Muy malita, pero tú eres deportista. Hay que hacer deporte para llevar moda. Porque luego, aparte tú, pero aparte parece que lleves vestidos con gente dentro, te digo, sinceramente. Bueno, y de hecho llevo vestidos con gente dentro. Con gente dentro, mira que lista, ¿no? Así estás de contenta. Bueno, ellos se esconden debajo de mi vestido a veces y la gente no lo ve. Cuando aparezco así digo, buenas noches y bienvenidos a la otra cosa. ¿Y quién debajo lo de estos? No, estaba María el palo. ¿Qué palo? No nos metemos debajo de sus vestidos. O sea, es un micro mundo. Oye, vosotros sois maestros de costura, pero yo quiero saber si sabéis, bueno, ya sabéis muchísimo, pero quiero ver a ver también si sois maestros de etiqueta. No, de eso. ¿De qué? ¿De etiqueta de la ropa? Claro. ¿De las etiquetas que pedimos a los aprendices que pongan en sus...? ¿De etiquetas de la ropa? ¿De las normas, por ejemplo, de lavado de consuelos? Dice, ya verás. ¡Normas, dice! Esa etiqueta que se despliega dentro de la ropa. Exactamente. O esos señales y signos que hay en la ropa. Marge, nosotros de Norma solo conocemos a Norma Duval. Bueno, venga, va. Estas de aquí. A ver. A ver, la primera. Ah, de Alberto. ¿Sabéis alguna? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Seco, limpieza en seco. Sí, limpieza en seco. Limpieza en seco, no lavadora. Hemos dado alguna, ¿no? Pues yo creo que ninguna. Perdóname, lo siento muchísimo. ¡Mam, mam, mam! ¡Mam, mam! ¡Mam, mam! Es limpieza en seco en cualquier solvente. Se puede usar lejía en el triángulo. No secar a máquina, tender en horizontal. La limpieza en seco lo hemos dicho. Un momento. Pero si en... La de tender... En cualquier solvente. La de tender en horizontal es la que habéis de inventar. Te lo prometo. Os la acabáis de inventar. Te lo prometo. Tender en horizontal. Así nos va. ¿Y cómo se tiende en vertical? Otra. No entiendo. No, a la prenda, a la prenda. A ver, otra, venga. A ver, sí, 30 grados máximo. Muy bien. Voy a ir a planchar. Plancha con vapor, nada. Vale. ¿Qué más? ¿Adidas? ¿Vale? ¿Y este, el triángulo con las rayas? Esos de Adidas, hombre. Pues no, así nada. Esos de Adidas y el otro es Instagram, pero sin el... O sea, que no. Que no. Que no. A ver, maestros de costura no son maestros de etiqueta. La vara máxima. No, 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 no. Eso no nos ha averiguado. La vara máximo. 30 grados. Concentrifugado corto, que es la raya de abajo. Sí. No usar lejía ni blanqueador. A vida. Fíjate. Es que así vamos, vamos mal. Tender a la sombra. Bueno, no, no, no. Tender a la sombra. No, o sea, es que estáis aquí. Planchar sin vapor, que esta sí que la habéis dicho. Tender a la sombra. Te lo juro que no me lo he inventado, ¿eh? A que flipas. Yo para mí las has hecho tú esta tarde. Que no, que te lo juro que no. Va a parar por otro, venga. Va a parar por otro. Tender a la sombra. Hoy me lavar a mano. Lavar a mano. No, no comer cada menos de desconocido. No, eso no, que no puedes hacer así. Las rayitas estas son de centrifugado rápido o algo así, ha dicho. O sea, lavar, lavar, pero centrifugado poco. Esa es que no puedes hacer. ¿No puedes hacer? No puedes... Escurrir. Muy bien, escurrir. Comer caramelos de desconocidos. ¿Y la otra? ¿Y la plancha? La otra es lavar a mano. Sí, ¿y la plancha? La plancha que sí se puede planchar. ¿Y la plancha? ¿A máximo? La plancha. A todo lo que da. A todo lo que da. Bueno, bastante regular, ¿eh? Regulero, regulero. Lavar a mano, no escurrir. Muy bien, Lorenzo. Checar con programa delicado. Planchar a máximo 110 grados centígrados. Pero secar con programa delicado está bien. Es tremendo, ¿eh? Es difícil. Es dificilísimo. Yo no hubiera dado una tampoco, ¿eh? Te lo digo sinceramente. Oye, pues una línea de camisetas con esos símbolos no estaría nada mal. No estaría nada mal. ¿Para qué? No estaría nada mal. ¿Para qué? Oye, a ver, una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lorenzo, ¿has traído el móvil? Sí. Porque es una pieza... A ver, sácalo. Has traído el móvil y a Palomo. A Palomo aquí. Oye, ahora Palomo... Oye, espera, hablando de Palomo, creo que tenemos un mensaje de Palomo que nos ha mandado de Nueva York, que acaba de llegar. Sí, 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 está en Nueva York. Claro, está en Nueva York, por eso no está Palomo aquí. Pero no está en el avión, ahora. Palomo Spain nos ha mandado un mensaje desde Nueva York y nosotros lo queremos poner porque ha sido tan amable. Vamos a ponerlo, a ver, ya verás qué bien. Hola, chicos, me da muchísima pena no poder estar con vosotros hoy por conocer a Mar, que tengo muchísimas ganas y por estar con mis maestros, que los utiliza muchísimo de menos. Pero estoy en Nueva York por trabajo y no me ha quedado otra. Bueno, iré pronto a veros. ¡Papá! 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 El móvil de Palomo que estábamos hablando. No, de Lorenzo. Ay, perdón, lo de Lorenzo. ¡Uf, uf! Por favor, presta atención. Por favor. ¡Porte mascarilla! El móvil de uno de los modistos más importantes de España y de Europa. No, de Europa no. Y de España... Y además, no se dice modisto, Marc. Se dice modista. Modista. Ah, se dice modista. Esto, perdona, es un móvil de... Es un Nokia del año de la Kandacur. De 2004 y funciona. Sí. No, es que le llamas de una... Es como si... No es verdad. Una bomba nuclear, por favor. Pero si se te rompe, ¿cómo haces? Se me rompe... La regla. ¿Lo arreglo? ¿Ah, sí? ¿Dónde? Pues tengo mis amigos... Tienes una persona, Marc. ¿Qué no? La regla. ¿Gema? Que me lo coges. Ah, Gema. Pues como le pase algo a Gema, quédala bien, ¿eh? No, voy comprando móviles viejos. Ah, ya. Claro, todo lo viejo te gusta, ¿eh? De este modelo. De este modelo. Y entonces hay una caja ahí que pone Caprile y las ponemos ahí. Y cuando se me rompe, entonces nos llama el móvil Frankenstein porque hay piezas de todo. Toma. El corazón no vamos a hablar del corazón este que lleva todo, ¿eh? No, no. A ver, una cosa. ¿Qué es esto? Una librería, una biblioteca. Sí, pero ¿de dónde es? De la casa de Raquel. No. ¿No? Mira, dale a bien. Es una librería de Madrid. Ah, eso es mi pantano. Es tu pantano. Es mi pantano. Cuéntanos esto del pantano. ¿Qué es el pantano? ¿Tú no sabes lo del pantano? No, yo es que pensaba, mi librería es blanca, pero... Eso es del pantano. A ver, cuéntanos. ¿Qué es un pantano? Ahora, pero perdóname, perdón un momento. Fíjate como ha dicho, la librería de Raquel, como escudriña y roba, sabe perfectamente de todas las librerías. Un libro le quitas cuando vivías en Genova. Ah, bueno, bueno. A ver, oye, ¿esto del pantano qué es? ¿Es un stand que hay en una librería? La librería... Sí, la librería. ¿Se puede hacer publicidad? Hombre, la librería siempre... La librería Gaudí de Madrid en la calle Argensola. Que fue donde me compré hace muchos años mi primer libro de moda que todavía conservo. Entonces, esto cuéntalo bien. El pantano. Y entonces... Esto es lo que más me fascina a mí, de todo lo que ha pasado por este programa. Yo ahora voy y como tengo prohibido por el médico comprar libros, que eso es otro melón que abriremos. Y entonces digo, Conchi, este me lo pones en el pantano, que es esa zona. Esa zona. Entonces, si alguien quiere hacerme un regalo o lo que sea, pues van al pantano y llaman sobreseguro. Pero eso no lo sabíamos. Tú tienes un pantano, una zona a la que llamas pantano, que lo podrías haber llamado el paraíso, pero no lo has llamado el pantano. O sea, te ha dado la gana llamarlo pantano. Porque para él es el pantano. Y ahí tienes libros que tú quieres que te regales. Mira bien, por favor, qué pasa aquí en la foto. Falta uno, lo ha robado. No, porque me han regalado, el último me lo han regalado hace una semana. Sí, pero aquí, el último te lo ha regalado, pero aquí falta uno. No, no, me lo ha regalado. Aquí falta uno. Aquí falta uno. Y además uno, ¿sabes cuál es o no? No, no, tanta memoria no tengo. ¿Habéis traído uno del pantano? ¿Podría ser este? Sí. Esto es muy fuerte. ¡Ay, qué te lo compro! Por favor. Este es muy fuerte. ¡Un aplauso que tal! ¡Hemos ido al pantano! Pero espérate, espérate. ¡Qué bonito! Espérate, Raquel, porque mira... De los libros más frikis que se han publicado. Pero sabes que a mí tengo una curiosidad, ya me lo dejarás. Las cuñadas de Isabel II, la nuestra, ¿eh? Segunda, las infantas más raras que ha dado España. ¡Ay, me encanta! ¡Me escojono! Oye tú, para ti, compañera, las hermanas de Don Francito. ¡Qué detalle, qué detalle! ¡Qué maravilla! A ver, una cosa. Vosotros sois muy de bocetos, sabéis dibujar sobre todo ellos. Bueno, yo no. Yo no, yo no. Pero vamos a ver, como sabéis tanto, nos vamos a aprovechar de esto. Y nosotros siempre aquí en el ley show hacemos una actividad extraescolar. ¿Qué os ha tocado a vosotros? ¿Cómo? ¿Qué una actividad? Esto es... Vamos a jugar... Muy a nuestro nivel. ¡A bocetadas! ¡Bocetadas! ¡Bocetadas! ¡Me encanta! ¡Me gusta! ¡No me gusta! ¡Bocetar! ¡Me gusta! ¡Bocetadas! Raquel María Lorenzo, tenemos aquí unas pizarras, ¿eh? Y unos números que esconden los nombres de iconos de la moda. Haremos dos equipos que los tenemos hechos, Raquel y Lorenzo. Y María jugarás conmigo. Hemos combinado una persona que sepa dibujar y unos que, bueno... Que no tenemos ni idea. Yo que no tenemos ni idea. Entonces, un miembro del equipo dibujará el icono de la moda que coja al azar y el otro tendrá que adivinarlo. Luego cambiaremos, ¿comprendes? Tendremos 25 segundos para cada dibujo. Raquel, que los vas a dar tú. El tiempo. Claro, porque tú eres muy de... ¡Para aquí! ¡Vétate a mirar! ¡Tira para allá! Todo. Esto lo vas a dar. ¿Está claro o lo he explicado bien? Más o menos. Sí, 25 segundos a partir de que se lea la instrucción de cuál es el icono de moda que tienes que dibujar frente a tu compañero para que tu compañero lo identifique. Me estás entretando, Raquel. Me estás entretando. Toma, toma. Oye, vas a tener que venir tú, ¿eh? O sea, te lo digo porque nunca se había explicado un juego tan bien en la historia de este programa. Sí, es cierto. Bueno, una cosa. Tres, dos, uno, a dibujar. Venga, vas a empezar tú, María, efectivamente. Y Raquel va a dar el tiempo, ¿eh? Venga, siéntate, siéntate. No, no, es que yo sentada no sé hacerlo. Pero que sí, mujer, que yo adivino yo, ¿eh? Ahí está. Tres, dos, uno, a bocetar. A bocetar. Adivino yo. María, soy yo, ¿eh? Una persona es una icona, es una icona. ¡Madona! ¡Claro! ¡Madona! ¡Madona! ¡Lunar y Zeta! Muy bien. Toma, eh, toma. Venga, Lorenzo, que empiece Lorenzo. Lorenzo. Toma, hay más bolis por allí. Ah, bueno, esto lo tenemos que... Espera, aquí se ha ido una rosa de palomo, voy a por ella. Oye, menudo crack, estás hecho mal, ¿eh? Hombre, es que me has hecho muy bien. Pero con dos trazos. Ese momento... Ha caído una rosa de palomo. No pasa nada. Cono, 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 Botién. Y el tiempo comienza en tres, dos, uno, a bocetar. ¡A bocetar! A ver, coges el número. No, espera, tiempo cuando lo mire. Vale. Ya. Me encanta que lo enseñe. ¿Ya lo has visto? No, vale. Lo he visto, lo he visto. ¿Lo has visto? Tiene que ser otro. Otro, cambia, lo he dejado para mí. Lo he visto, lo he visto. Venga, no miro. No miro yo tampoco, me doy la vuelta. Ese lo vale. Tres, dos, uno. A bocetar. ¡Tiempo! Va, no he visto nada. Vale. Es un señor. Es un señor con bigote. Que no vemos nada. No, no es un señor. Tú calla, que no es un señor. Espera, que no veo nada. A ver, no es un señor con bigote, se ha equivocado. Era fútbol. ¿Fútbol? ¿Quién? Cristiano Ronaldo, Georgina, Victoria Beca. Cuidado, ¿no? Eh, eh, un señor con bigote, un león. Ay, mira, a hoy la que está dibujando él, señor. Ay, por favor. Pero es señor o no es señor. Ya sé quién es. ¡Moradona! Ay, tiempo, tiempo. Tiempo. David Beckham, coño. ¿Quién es? David Beckham. ¿David Beckham? Claro, un señor de fútbol. ¿A ti te parece David Beckham? Pero que ha dibujado una poña. Ay, por favor, bueno. Pues un señor bigote. No, señor, pues una poña fútbol, David Beckham. Déjate, déjate. Este lo vamos a guardar en la colección, ¿eh? No puedo. Por favor. David Beckham, dice. ¿Y cómo dibujas a David Beckham? No lo sé ya. Con una cresta, con una cresta, cariño. Con una pelota y una cresta, no. Con una pelota y una cresta, no con un pene. ¿Y desde cuándo lleva cresta David Beckham? El señor ahí tropa monto por la cresta, mi amor. Pero de verdad, bueno. ¿En qué momento se puede alguien concentrar en un boceto? O sea, es que has pintado un pene. Pero con huevos. Para que entiendas que era un señor. Un pene sin bigote. ¿Qué más nos da el bigote? Claro, claro, claro. Bueno, que no tiene bigote. María, a ver. Ay, este no me gusta. Ay, no puedo. Eso no vale. No, que no me gusta este señor. Vale, vale, ya está, ya está. El tiempo comienza en 3, 2, 1. Vamos a bocetar. Ay, qué bueno. Pero te he dicho victoria, eh. Ay. Espera, no, se ha equivocado. No. El tiempo termina, Marc. Quedan solamente 15 segundos para terminar. Es una mujer. Una menina. 15 segundos. Una menina. Una menina. 10 segundos, Marc. Una menina. Y el tiempo termina en 5, 4, 3, 2, 1. Lady Gaga, Lady Gaga. ¡Tiempo! Yo sé quién es. Yo sé quién es. ¿Quién es? Sara Jessica Parker. Sara Jessica Parker. Ay, por favor. Bueno, venga. A ver, Raquel, te toca. Era para empatar, era para empatar. O sea, yo no tengo un lenguaje tan explícito. Vamos 1, 1. A ver, coge. 3. Espera, no, primero cojo el número. Hay uno que hay ahí. 4. Que nosotros somos 4. Yo lo cojo yo ahora. O sea, te has pasado el juego ahora. Madre mía. Madre mía, ¿es difícil o no? Bueno, venga. ¡Tiempo! A ver. Lorenzo, es para ti esto, ¿eh? Esto es fútbol. Fútbol. Y es una mujer. Sí. Georgina. ¡Toma! ¡Toma! Muy bien. Bueno, oye, me dice que ya estamos. Ay, no. Ay, qué pena, qué pena. No quiero, yo quiero bocetar. No quiero bocetar, no. Quiero ir más bocetada, quiero ir más bocetada. Queremos bocetada. No, no tenemos más tiempo, ¿no? Porque somos que he dado la excepción. Pues escucha a los machos alfa que no entren. Ah, jugamos todos una más. Vale. Dibujas tú. Vale. Venga, va, va. En machos alfa hay uno muy guapo que conozco. Ah, bueno. Vamos, vamos. Lo he visto en pelotas. ¿Ah, sí? ¿O no? Pues quédate, no. Siéntate, venga. Rápido. Vamos a quitar el dibujo. Es el mejor tiempo que hemos tenido el programa, ¿eh? Que nos ha gustado. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Mira cómo se nota que Raquel Sánchez Silva es presentadora de verdad. Ella te da el tiempo, te pone ella. Ella lo ha quedado perfecto. Y escondo el papel debajo del sofá. Venga, tiempo. Venga. Vamos. Jugamos todos, ¿eh? Es la señora. Esta es la infanta Elena. Agatha, mire la Prada. La infanta Elena. Jugamos todos. La duquesa de Alba, la duquesa de Alba. La infanta Elena. Agatha, Agatha. Ay, diálogo. Agatha, no. Palomo. Hombre, perdóname. Palomo. ¡Ah, la calza Sánchez Silva! ¡No! ¡La calza Sánchez Silva! ¡Pero qué fue algo! Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahí has estado muy rápido, muy rápido. Compañeros, por favor. Muy bien. Tu lookito de hoy te he hecho. Estoy agotado. Decirle a los machos alfa es la primera vez que me vienen a la luego. Tres machos alfa estoy agotado. El último, dice. El último. El último. No, no, el último no, Lorenzo. No tenemos más tiempo. Pero, 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 ¿por qué? Tu programa no dura tres horas. Pues porque yo lo aguanto. No tengo suficiente. Lo que no puedes hacer es ponernos... Mira, ve, ya recogiendo recuerdos. ¿Dónde está el periado de David Beckham? En Navidad me lo va a regalar. Es mi regalo de cumpleaños. Nos queremos llevar el miembro viril de David Beckham de recuerdo en papel. ¿Dónde está? Os lo mandaremos. Os lo mandaremos. Sin bigotes. Raquel Sánchez, Silva, Loreto, Caprile y María Escópez. Tenemos que volver con Palomo. Muchísimas gracias a los tres. No se pierdan, maestro. Te puedo llevar a casa de recuerdo. Te llevo de recuerdo. Todos los martes, en la uno. ¡Nada, Lloba, Sánchez! ¡A las 10 de la mañana! ¡A las 10 de la mañana! ¡Un aplauso, bravas! ¡Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!